Acompañar a los niños menores de 12 años Rafa gol, 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 gol Es Rafa gol, ya viene el gol, ya viene Rafa gol, narrando la jugada Rafa gol, con la mejor jugada del partido Es Rafa gol, con el mejor equipo deportivo Rafa gol, 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 gol Es Rafa gol, Rafa gol Hola que tal amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos Aquí estamos para presentarles el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Y el programa lo presentamos a nombre de Vida Aloy El agua vital Una marca ATW Chicharrón carnudo Un nuevo sabor de papas margarita inspirado en Antioquia Pruébalo y participa por 100 millones de pesos Margarita, alegra tu día Bueno mis amigos Tenemos muchos temas para compartirles a todos ustedes Esperamos que la pasen bien Este programa va de lunes a viernes en radio En 10.20 AM Emisora Claridad de Todelar en la ciudad de Medellín Lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde Son 3 horas de debate Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Desde el estadio Atanaso Girardot en 10.20 AM Los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande Hay varios temas Hoy por ejemplo fue la final de la clásica o de la vuelta internacional Marcó Fidel Suárez Felicitaciones a Teleantioquia Tremenda transmisión se bajó el canal Hoy en vivo desde el municipio de Bello Donde hubo un ganador También vamos a hablar porque la selección Colombia jugó Y ganó 2 a 0 ante los Estados Unidos Ya estamos en la Copa América Hay partidos consecutivos de la Copa América Pero también Nacional y Medellín jugaron En semana y jugaron ayer y hoy Clasificó Nacional Cuando derrotó desde los cobros de penal el equipo del Río Negro Hoy Medellín dio cuenta del Deportivo Cali También un partido espectacular en la tarde Donde el Junior eliminó a Millonarios Y el Junior será el rival de Atlético Nacional Mientras el Tuluá será el rival de Independiente de ellos De todos estos temas vamos a hablar en algunos momentos Y los invitamos para que nos llamen esta noche Y participen de los premios Estaremos entregando a los Boxer Sex Underwear La nueva línea deportiva de los Boxer Sex Entre las personas que nos llamen a nuestra línea 232-4604 O a nuestra línea 01-8051-5015 Y estaremos entregando nuestros espectaculares Beverly Hill Polo Club Estos son los Beverly Hill Polo Club Que estaremos entregando Entre las personas que nos llamen a mí Que los distribuyen todas las tiendas Fusion Fusion Tienda Y nos vamos de una vez a la polémica Al debate Le damos la bienvenida a esta hora A Don Elkin Lavó Que está monitoreando el chat Interactuando con todos los ciberlantas Para las preguntas Y también para participar de los premios Estuvo con nosotros en Plaza Mayor Porque allí en Plaza Mayor Celebramos el triunfo de la Selección Colombia Lavó, buena noche, bienvenido Estás con mucha claridad Claro, con mucha claridad 1020 Emisora Claridad es la emisora de moda En Antioquia, Colombia y el mundo Y es la emisora donde está El gran equipo de Rafa Gol Linares Todos los días De lunes a viernes De 12 a 3 de la tarde Nuestro programa de radio El número uno en sintonía La pregunta pensando en grande Con Rafa Gol Muy sencilla Hoy terminó la vuelta Marco Fidel Suárez ¿Quién fue el ganador? Pistas Como diría un amigo mío Pistas El apellido Es de un delantero argentino Que estuvo en Independiente Medellín Goleador Y que la gente lo quiere mucho El nombre El nombre Es de un volante De primera línea Que tiene el equipo atlético nacional Estuvo en México Ha sido Selección Colombia Y ahora juega en el verde Ahí está Quien fue el campeón de la vuelta Marco Fidel Suárez De Independiente Medellín Se jugó muy bien Yo diría Ha sido uno de los mejores partidos En materia de estructura Por parte de Leonel Álvarez Se puedan anotar dos o tres goles más tranquilamente Felicitaciones Al hincha de corazón del Medellín Que celebró con mucha alegría Con mucha efusividad De Atlético Nacional No se jugó bien Pero se clasificó Aquí lo importante es el resultado Pero debe mejorar mucho para lo que sigue Y de selección colombiana de fútbol Señoras y señores Estuvimos el día viernes En Plaza Mayor Vamos a rodar las imágenes Porque fue impresionante El acompañamiento La asistencia De los hinchas de corazón Lo que pidió el gran equipo De Rafa Gol Linares Señores La cita A partir de las seis y treinta En Plaza Mayor El viernes Y llenamos en el escenario Don Rafa Gol Llovió Llovió Pero la gente Acompañó Impresionante El acompañamiento De la gente Y ya va a ser el sitio De moda De los hinchas de corazón Acompañar a la selección Colombiana de fútbol En Plaza Mayor Aquí celebrando Uno de los goles Del equipo colombiano Bueno Y tenemos la entrevista También Con el gerente De Plaza Mayor El doctor Juan David Pérez Porque también nos habló Nos habló Don Rafa Gol De este evento Importante Llevamos humoristas Trovadores Nuestro amigo El Bújalo Posada También cantó ¿Qué dice el gerente? Juan David Pérez Gerente de Plaza Mayor Un éxito El partido de Colombia Con Rafa Gol Se llenó el escenario De par en par Qué buena alianza Don Mila Qué buena alianza Oiga Llovió Pero la gente Acompañó De todas maneras Estuvimos a reventar Hubo trovas Y va a seguir Seguramente Plaza Mayor Haciendo eventos Del deporte Aliás con ustedes Somos de la voz Muy contentos De verdad Cansados Mucha lluvia Pero satisfechos Quedan todos invitados Es acá en Plaza Mayor Donde hay otro disfrute Y este es el sitio mejor Hoy con el señor gerente Como paisa de buena raza Saludo a Plaza Mayor Sin duda La mejor plaza Señoras y señores Gerente Que Dios lo bendiga Pasamos muy bueno Siga invitando Lo esperamos siempre En Plaza Mayor Bienvenido Ahí está Don Rafa Le doy el dato No solamente va a haber Partido de selección Colombiana de fútbol Donde se va a habilitar El estadio virtual En Plaza Mayor Sino con Medellín Y Atlético Nacional Próximamente Espere noticias Señor Usted es el mejor gol De Colombia Gracias La voz Así que estaremos En el estadio virtual De Plaza Mayor Próximamente Bueno ahora si Vamos a la candela Vamos al debate Nacional Ganó Pero desde el cobro Del fútbol penal Ese Río Negro Jugó mejor que Nacional Porque Nacional Lo dejó Obviamente Pero Al final Por los cobros De penal Clasificó El verde Y el Medellín Dio buena cuenta Del equipo deportivo Cali dos goles por cero En un emocionante partido Vamos a hablar De estos temas Y el debate Lo presentamos A esta hora A nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Usted tiene que venir Es al Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Y Renault En Medellín Y Manizales En Medellín Y Manizales Aprovecha El plan Renault Twizy Cero estrés Cinco Inicial Con cero cuotas En el 2016 Cero emisiones Cero ruidos Y lo mejor Sin pico Y placa Aplica en condiciones Y restricciones Y las vitrinas De lujo Claro Estas son las vitrinas Que a mi me encanta A quien no le gusta Estar en la vitrina Vea Vitrinas de lujo Para su negocio Con 10 años de garantía Centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 O ingrese a nuestra página www.vitrinadelujo.com Me encanta la vitrina Y también Estamos Con Jorge Londoño Señor rector Señor rector Somos mayoristas Y fabricantes Todo lo que su institución Educativa necesita Lo tiene Comercializadora Jorge Londoño Llámenos PBX 448 3662 Y estamos Con papas Margarita Claro Prueba Participa Comparte Y podrás ganar 100 millones De pesos Y el 1% De las utilidades Del sabor Apasionado Del 2016 Ingresa a nuestra página www.papasmargarita.com Y ahora si Vamos Al debate Vamos a presentarles Al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad Y no se le arruga ni le tiembla la voz Para decirle cuantos pares son Tres moscas Hoy hay que hablar de tres eventos rápidos Uno Colombia Medellín Nacional Por supuesto Que estuvimos transmitiendo estos partidos Luciano Buenas noches Bienvenido al debate Buenas noches Y me alegra porque Nacional Clasificó Así a usted no le ha gustado Mucho El desenlace del juez Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Hay una preocupación nacional Por el hombro de James Rodríguez Y estamos haciendo rogativas Hermanitos Si James no puede estar en el próximo partido De la selección Colombia Quien lo reemplaza por derecho natural Edwin Edwin Cardona Obviamente Edwin Cardona Lo debe reemplazar Yo no entiendo cual a la laraca y la bulla Ay James Si no puede estar No lo vayan a forzar a jugar Y porque ahí está su reemplazo Por derecho propio Edwin Cardona Colombia ganó relativamente cómodo El equipo de Estados Unidos En una gran demostración De un cuadro colombiano Que le dijo al mundo Para que está en esta Copa América Y hombre estoy tan contento Porque un señor vilipendiado Humillado en esta ciudad Como Juan Carlos Osorio Hoy presentó a la faz del mundo El nuevo fútbol de México El nuevo fútbol mexicano Con unos jugadores comprometidos Con un fútbol espectacular Con un Juan Carlos Osorio Que sigue demostrando Porque es de los primeros técnicos del mundo Y de Atlético Nacional Yo espero que Que el ejemplo Que dio Armani ayer Se ha copiado Por sus compañeros Porque es que Atlético Nacional Lleva dos partidos de finales Jugando absolutamente a nada Jugando A Dios me lleve Dios me traiga Jugando A lo que salga Con el talento De todos Escondido Como si no nos importara Jugar una final Es que señores del Nacional Estamos en finales No estamos jugando Mamatocos En una final Estamos en finales Jugando una final Del fútbol colombiano Así tengamos 40 mil estrellas La 40 mil uno No nos va a chocar Ni nos puede chocar Yo no entiendo Este absurdo Que porque te ganas Una estrella del fútbol colombiano Que pereza ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hay tres equipos Que desearían Ganarse esta estrella Y uno que tiene 16 Anda haciéndole Fue a la estrella A eso no hay derecho Sean profesionales Sean consecuentes Con el jugador Número 12 Que está jugando Mejor que todos Los que están en la cancha Actualmente A excepción De Franco Armani Porque es que La realidad De Atlético Nacional Quieren ser campeones Franco Armani Alexis Enríquez Alexander Mejía Y Daniel Bocanegra El resto está de paseo El resto está de paseo Yo me pregunto Por ejemplo ¿Dónde quedó El talento De Ibargüen Y de Ibarbo Y de Berrío Y de Magneli ¿Dónde están Pez? Espero que el ejemplo Queda ayer Armani Al decirle Yo si quiero ser campeón Yo si quiero llegar A unas finales Ellos lo reciban Y lo tomen Y lo acepten Porque es que señores Estamos en finales Y aún así Jugando tan mal El que quiera ser campeón Tendrá que dialogar Con Atlético Nacional Eso si es un hecho cumplido Nacional es capaz De ganarle a todos Si quiere ganar Pero jugando así como jugó Estos dos partidos De la fase Clasificante De la fase Final Corrió Negro Así No Esos dos partidos No quedan ni de colero Jugando así En el fútbol colombiano Es cierto Ni de colero Por eso repito Ya que Armani Les dijo Señores Pongámonos serios Se pongan serios Para enfrentar al Junior El próximo rival nuestro Bueno Por este lado Vamos a saludar A Gustavo Sorgh El comentarista De los antioqueños De todas maneras El Deportivo Independiente Medellín Perdió En el Palma Seca En semana Pero hoy Dio buena cuenta Del Deportivo Cali Simplemente Fue el ganado 2-3-0 4-0 Pero 2-0 Era el resultado Que necesitaba Y ese fue el resultado Que se dio Estuvo también Con Nacional Y por supuesto Con Colombia Gustavo Sorgh Bienvenido Hola Don Rafa Gol Le doy gracias A Dios por todo Olvidé que Colombia ganó Olvidé que Había Copa América Porque La concentración Mía Estaba en lo de hoy Y hoy Medellín No nos hizo quedar mal Hoy hicimos sentir Al Cali Visitante Así de sencillo Al Deportivo Cali De Yepes Lo hicimos sentir Visitante Lo pasamos Por encima De principio A fin Y de la mano De un verdadero líder Así se juegan Los partidos Con un líder Como Marrugo Que ya lo están pidiendo Para que juegue Los Olímpicos Pero Por ahora Nos interesa Es que juegue En Independiente Medellín Que no se desconcentre Por más que por allá Digan los que nunca Han promovido Ningún jugador Del Medellín Raro que a esta hora Lo estén promoviendo Para los Olímpicos Pero eso No va a sacar De la concentración De cara Al título Al señor Cristian Camilo Marrugo El equipo jugó bien El equipo Tuvo Fútbol Tuvo Buenas Buenas acciones Al ataque Los laterales Fueron Verdaderos punteros Los volantes El de contención Solidario Con los compañeros En el caso De Didier Moreno Aunque por momentos Forzado Falta de distancia Se fue lesionado Y por él Entró Parra Y ese William Parra Es un toro Ese va a jugar El próximo partido De Medellín Yo creo Que no se va a resquebrajar Y Gómez Hernández En lo suyo Apoyando Siendo el primer pase Para Cristian Camilo Marrugo Que se tragó la cancha De principio a fin Ese muchacho Ese Digo yo muchacho Entre comillas Camilo Marrugo Con la experiencia que tiene Da lecciones A todos los muchachos Porque corre los 90 minutos O si el árbitro pita 100 Hasta allá corre Lo vi en Tunja Que fue donde más me sorprendió Corriendo hasta el minuto 98 Porque allá el árbitro Pitó como 98 minutos Cuando se empató Frente al equipo De De Pimentel Y Castro Castro dilapidó Una oportunidad de gol Un penal Pero aún así Yo salvo a ese jugador Porque siempre está Guerreando Con la extrema defensa Y Echalar No sé Tomó un plus especial Ahora En estos partidos Corriendo más de la cuenta Y definiendo Muy bien Y Mao No hay mal Que por bien no venga Mao Era suplente O fue suplente En los últimos 8 partidos Porque el técnico Decidió cuando se lesionó Mao Entrar a Luis Carlos Arias Y Luis Carlos Arias Enchufado como ninguno Pero hoy le tocó A Luis Carlos Arias Porque La gente del Cali La gente del Cali Cuando vio Que era incapaz Con el fútbol De por allí Inquietar Entonces acudieron Al juego Que le gusta Al señor Andrés Pérez Y por allí entonces Lesionaron A Luis Carlos Arias En el Tabique A lo mejor no esté Para el próximo partido Pero ahí está Mao Molina Y Mao Molina dijo Estoy presente Para hacer goles Hoy demostró Mao Molina Profesionalismo Y le voy a explicar Por qué Cuando un jugador Es suplente Muchas veces Se bajonea Mira de reojo A los compañeros Al técnico también Mao Molina Hoy entró Entró como si Nunca se hubiera ido Como si no tuviera Problemas con nadie Como si el banco No lo afectara Y se mandó Un golazo En una jugada Que inició el señor Echalar Que fue la gran figura Del partido Y que se la entregó A Marrugo Marrugo se la devolvió Y el hombre Al segundo palo Para que Mao Pusiera a delirar El estadio Atalanzo y Rardot Y eso era lo que necesitábamos Que hiciéramos ver Visitante al Deportivo Cali Pasarlo por encima Y no ir a ningunos penales Porque nosotros somos malos Para cobrar penales Pero dos goles de diferencia Y con eso nos bastó Y pudo haber sido 3-0 Porque Castro Castro estrelló la pelota En el horizontal Porque todavía Y Mao estrelló otro balón En el palo Porque Castro todavía No se tiene confianza Para el cobro de penales Pero hoy la fiesta Fue perfecta En el estadio Atalanzo y Rardot Y ahora viene Tuluá No hay que mirar Por encima del hombro A Tuluá Ha hecho una gran campaña Es un equipo chico Que se cree grande Entonces hay que aterrizarlo Pero con fútbol No mirándolo de reojo Ni minimizándolo Hay que ir allá A esa cancha Que es muy dura Muy difícil Pero a ganarle también Al equipo de Tuluá Porque yo le veo pinta A este independiente Medellín Señor Bueno señor Osorio Muy bien Muy eufórico ¿Le ves pinta de qué? ¿Está muy bien vestido o qué? Porque le ves pinta Le ves pinta de campeón No debe ser que están Estrenando cachaco nuevo En el Medellín Entonces lo ve muy bien vestido No, él le ve pinta de campeón No, pero él no dijo Porque ya llega Él habló que le ve pinta Mire señor González Debe ser lo que Aquellos partidos Que le dio oro en el equipo La lógica me dice a mí Que Nacional saca a Junior Si Nacional juega bien Yo no sé si lo sacaremos Para mí si lo saca Si juega serio Nacional Si juega serio Lo saca Y Medellín Sin sobrar Al rival Obviamente que es Cortulá Pero en Medellín Es mucho más que Cortulá Tiene que sacarlo Tendremos final paisa Así a mucha gente No le guste La final es paisa Pudo ser bogotana Pero los dos bogotanos salieron En la mesa Del debate De la polémica Aquí está el chaval González Y ole No se perdió partido El hombre estuvo ahí Estuvo con la selección Colombia Estuvo hasta en Plaza Mayor El hombre allá Agitando las banderas A ver ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Qué gusto Y te veo con mucho Y te escucho con claridad Pues claro Donde vas a escuchar con claridad Mejor que en emisora claridad Por la 10-20 AM Oye Qué cosas tiene la vida Rafa Sí Compañeros y oyentes Hace unos días Nos tenían los argentinos Desquiciados Y ahora ya les tenemos que venerar Porque es que ciertamente Este fin de semana Han sido los grandes héroes El arquero nacional Armani Fue el héroe El héroe El que pudo originar Que Nacional Clasifique a las semifinales Y como dijo Gustavo Hernán Echalar Hoy Que se fajó Un partidazo tremendo Y es que Los de Deportivo Cali Llegaron a Medellín Intentando hacer valer Ese golcito Que tenían de diferencia De Palma Seca Y claro Sucumbieron Ante un rojo Que jugó con superioridad numérica Sí, sí Con uno más Con una hinchada espectacular Que se merece Desde luego Que se quiten el sombrero Animó desde el minuto 1 Hasta el minuto 90 Su equipo Y eso lo contagió Evidentemente Como decimos Con un Echalar Soberbio Extraordinario También Marrugo Hice un gran partido A pesar de que estaban Ultramarcados Por la defensa Bayuna Pero eso Leonel Lo supo Contrarrestar Por medio del juego Por las bandas Un gran tipton también Que hizo probablemente Uno de sus mejores partidos Esta campaña De ahí vino precisamente Esa banda izquierda Ese primer gol Y de resto Yo creo que fue muy superior Incluso en el primer tiempo Se pudo llevar Algún gol más de diferencia Y haber sido Esta goleada O este partido Llevado por goleada Y el tema de Nacional Pues hombre Está en semifinales Nadie le quita mérito Pero hay que reconocer una cosa No se le pide intensidad Porque es cierto Que están muy desgastados Hay que tener en cuenta Las competencias En las que ha participado No se les pide Juego bonito Porque es cierto también Le faltan jugadores clave Que son Valga la redundancia Claves Para el desarrollo Del juego en el centro Del campo Y para la fase ofensiva Pero se les pide Concentración Se les pide sacrificio El problema Que hemos visto en Nacional Es que los tres de arriba Les falta eso La pasimonia Desde el banco De Reinaldo Rueda Yo creo que contagia A los jugadores Un Magneli Torres Que ejerce muchas veces De cuarto delantero Le ves arriba No ayuda en este caso Al que también Estaba ocupándose De la elaboración Que es Sherman Cárdenas Que estaba jugando En tierra de nadie Y al fin y al cabo Mejía sobresaturado Con demasiado trabajo Para él solo Entonces no es el hecho De que vayan a correr más Sino es un ejercicio Tan fácil Como que Más juntos Colabórense más Temas más de sacrificio Pero mutuo Como ayudar al compañero Ese es el nacional Que no estamos viendo Pero bueno Al fin y al cabo Hay que estar felices Y hay que estar contentos Porque los paisas Clasifican a semifinales Eso sí Para llegar a la final En este camino Pedregoso y difícil Se van a tener que merendar Por el camino A los bayunos Y también a los costeños Bueno Gracias Chaval González Y Dole Seguimos aquí Saludando A nuestros panelistas En la mesa De la polémica Del debate También Con lo que fue El juego de nacional El juego de Medellín Todo Colombia Está Juan Diego Arroyave Bienvenido Juan ¿Qué tal Rafa? Salud especial para ustedes Para todos los televidentes Y para todos los oyentes De Emisora Claridad Me cuentan que en Río Negro En el partido del miércoles Estaba Un solo radio En el estadio Alberto Grisales Nos encanta eso Que el sonido era excepcional Emisora Claridad 1020 AM De lunes a viernes El superdebate Y las transmisiones de fútbol Bueno Varias cosas ¿no? Que arrojan Esta fase De semifinales De cuatro de final mejor De la Liga Águila La primera tiene que ver Con lo que ha hecho Nacional La preocupación constante En el bajo rendimiento De algunos jugadores Que parte Del tema individual El equipo Que todavía no convence Que logra sus objetivos Bajo la batuta De hombres experimentados Y que le están entregando Un nivel óptimo Y que siempre han sido Lineales en ese rendimiento Como el caso de Franco Armani Y Alexander Mejía Como mencionaban Hace un instante Me parece que Para que el equipo Si quiere ser protagonista Y si quiere estar otra vez O quiere participar De la fiesta final De la Liga Águila En este 2016 Yo creo que tiene que mejorar Mucho el nivel individual Algunos jugadores Tienen que salir Y dejar de pensar En muchas cosas De Estatético Nacional Algunos jugadores Que se han dejado De pronto distraer En lo futbolístico Para poder Estar pendientes De otro tipo de negocios Que parece Ellos no lo están llevando A ningún lado Señores Aterricen Porque estamos en finales Y es Atlético Nacional El que está jugando Por la camiseta Y por un departamento Y por un país En este torneo De la Liga Águila Y sorprendente Lo de Medellín Yo llamaría El equipo Escarlata El equipo de menos a más Porque si recordamos Hace unos días Querían sacar Al técnico Leonel Álvarez Era una campaña Que no gustaba Ascendió su fútbol Llegó a un nivel óptimo Clasificó Fue líder del torneo Clasificó como líder Y mire que ahora Viene y hace un partido En el Deportivo Cali Que nos deja todos fríos Un rendimiento muy pobre El que hizo el Estadio Monumental de Palma Seca Pero hoy El equipo volvió Otra vez a ese fútbol Donde los jugadores Se encontraron Con su trabajo colectivo Y donde tuvieron Lo más importante La efectividad En el arco del Deportivo Cali Y con el fútbol Que gustó al hincha Así que Entra en un plus muy alto El Deportivo Independiente Medellín Y con Nacional Hay que mejorar Para que el Departamento De Antioquia Tenga el protagonismo En la Liga Águila De este presente año Bueno Saludamos al gitano Bernardo Enrique Algaritano Lo vio a usted como Más o menos ahí Con el fútbol De Nacional anoche Es cierto Y desconcertado En los cobros de penal Pero lo vi muy contento Hoy con el fútbol De Rambonel Es cierto Muy buenas noches Amigos televidentes Buenas noches Mi querido Rafa Quien no se Es decir El hincha nacional Que diga que no estuvo Preocupado Que estuvo a gusto Con el partido Miente Miente Porque la desazón Fue la constante Durante todo lo ancho Y largo del partido Hasta llegar a La lotería De los cobros Desde el punto Penalty Todo fue miedo Y todo fue Una desazón Reitero Yo no se que le esta pasando Atletico Nacional No se que le pasa A los jugadores Si es que le esta faltando Pantalones Digo yo Al señor técnico Que tienen A sus directivos Para apretar Y meter en cintura A estos jugadores Que se estan comportando Irresponsablemente Ante la afición Y ante ellos mismos Porque los que estan perdiendo Son ellos Esos jueguitos Que han cogido Algunos Vuelvo y digo Con ese caminadito De estrellitas Del celuloid Y tal Eso no encaja En un equipo serio Y mucho menos En futbolistas Que aspiran Y que cree uno Que en verdad Pues están granjeando Es un futuro Que les va a dar Buenos réditos No nos explicamos Definitivamente Que esta pasando Con el Atlético Nacional Y realmente Lamento Que hoy Todavia los hinchas Del mejor equipo De fútbol Colombiano Esten pensando De que lo van a sacar En estos Última de cambio Del torneo profesional Del fútbol Colombiano Les toco una culebra Miren ustedes El partido Que hizo el Junior Hoy En la ciudad de Bogotá Un partido Donde la resiliencia De estos muchachos Se antepuso En el terreno de juego Y En el último minuto Eliminaron A millonarios Que ya se daban Por Clasificados Eso es Ganas Eso es Ponerle tesón Eso es Responsabilidad Consigo mismo Y con la afición Que tienen que respetar Felicitaciones A los muchachos De Barranquilla E igualmente A los muchachos De millonarios Hicieron un señor partido Pero Les ven Pero ustedes Como es la cosa Cuando se ponen ganas Los resultados Siempre tienen que verse Y el Deportivo Independiente Medellín Yo diría Mis queridos amigos Que fue el que Con mejor ímpetu Ingresó a estos A este cuadrangular final Y digo así Porque ganó Su partido Jugando fútbol Sabroso Ante un rival Poderoso Como es el Deportivo Cali Le metió Dos goles Y pudo haberle Aumentado la cuenta Se entretuvo En el terreno De juego Y gustó En consecuencia Yo creo que Tenemos una muy buena Representación De Gustavo Como decía Que viene el Portugua Un equipo de la segunda He escuchado ese término Por ahí en varias oportunidades Yo soy muy respetuoso Considero que Todos los que están allí Son merecedores Del respeto Pues se lo han ganado Se lo han ganado Pero es aquí Que están allí Tendrá que ganarle El Medellín a Portugua Y demostrar Eso sí Que Ragonel Tiene con qué hacer Lo que esperan Todos los hinchas Del Medellín Que logre Llegar a esta gran final Y que le den de nuevo Otra bendición A sus fanáticos Amigos Dos enceles Súper debate Respeto Todo lo que tú quieras Pero vamos Un equipo que solamente Te tira un gol a puerta Un disparo a puerta Y hace un gol Pues tampoco es como Para tenerle mucho miedo Digo yo Digo yo No sé No me parece que Medellín Ni Medellín es finalista Medellín tiene que ganar Que es un equipo Vamos Que se coló ahí Pero desde Chiripa Se coló en Chiripa Se coló en Chiripa Sí señor Estamos acogiendo Jugando fútbol Jugando sí Claro Jugando fútbol Y tirando solamente Una vez a puerta Y marcando un gol Eso se llama Como dicen aquí En el arcota antioqueño Arepa Mi querido paisañón Le quedó por fuera El equipo Millonarios Quedó por fuera El equipo Santa Fe Y Cortuloa Está jugando Esta final No pues Eso no es loable Es que Cortuloa Es que Cortuloa Le tocó enfrentar a Millonarios Unidad Nacional Le tocó enfrentar al Santa Fe Entre otras cosas Que bajón Ya se pegó ese Santa Fe Gustavo El equipo de su maestrico Alexis No Juega bien Juega bien Ni gana Algo pasa Ese super equipo El equipo eliminó Al Santa Fe Bueno Voy a ir a la pausa comercial Y ya regreso Para seguir acá En el debate Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Paga tu impuesto vehicular En los puntos de liquidación O por internet Sin sanción Y sin interés Hasta el 15 de julio Gobernación de Antioquia Antioquia Piensa en grande En Vigadeño El próximo 10 de julio Participa en la consulta popular Por nuestro ingreso Al área metropolitana Si nos conviene votar Para mejorar En movilidad Educación Medio ambiente Desarrollo económico Seguridad Y salud Si queremos ser 10 Participa 10 de julio Consulta popular Vivir mejor Un compromiso con Envigado Medallo tiene sus promociones De mitad de año Del 10 al 19 de junio Llegaron Días brillantes diamante Vivió ofertas Realmente atractivas En el diamante Aprovechalas El diamante Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana En Gana hay muchas sonrisas Para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad, economía y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece telas inteligentes Óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo El CDT Gana Más de Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Inscrita a FOCACO Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Drywall Group Suministra y construye Cielo Rasos A 24 mil pesos El metro cuadrado El mejor precio del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales Y mano de obra Además construimos Muros cubiertos Entre pisos y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana en seco Sabemos como Avetesh Soporte y tecnología Especialistas en redes electrónicas De baja tensión y datos Somos mayoristas En equipos de cómputo Con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas Del mercado En la gran esquina De la 80 con San Juan Avetesh Soporte y tecnología Al alcance de sus manos Info 444-8148 Soy digital Impresión digital En gran formato Sublimación En gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 Medallo Medallo tiene sus promociones De mitad de año Del 10 al 19 de junio Llegaron Días brillantes Diamante Vivió ofertas Realmente atractivas En el diamante Aprovechalas El diamante Sigue viendo El superdebate Portel y Antioquia TV en grande Retornamos al superdebate Estuvimos con Colombia Esta semana que jugó Colombia vuelve a jugar el martes Frente a la selección de Paraguay Estamos en la Copa América Pero hablamos con los hinchas de corazón ¿Qué opinan del triunfo de Colombia? Era el debut en Copa América Centenaria Y estuvimos en Plaza Mayor con los hinchas de corazón Al final del juego Así hablaron Con Don Elkin La Pau Señoras y señores Hinchas de corazón Del equipo colombiano Mamacita Brindemos con Electrolid Aquí en Plaza Mayor Que locura ¿Qué le pareció Colombia? Excelente partido Se empezó muy bien La Copa América Y esperamos que Colombia Siga con ese nivel Para poderlo llevar la copa Toma Electrolid Amiguito Yo te invito Tómese Y usted me da este Que está Oiga Le volvieron los colores al hombre Le supo rico Excelente Sabora naranja ¿Qué dice Juve? Ah Espetacular Está el partido Vamos Colombia Vamos a ser campeón En la Copa Espetacular Qué buen joven ¿Qué más? Súper bien Partida excelente Muy bien Zapata Muy bien James Ojalá se recupere pronto James Qué buen joven ¿Qué hay de usted? Pues pues no, no Muy bien, muy bien Que Colombia siga así Vamos a ser campeones Si Dios quiere Mira le brindo Electrolid Amiguito Destápenlo Señorita ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo le pareció Colombia? No, excelente Jugamos súper bien ¿Quién le pintó los cachetes? Ay mi jefe Pero ya estoy destruida ya Tranquila Ah, ¿Usted qué? ¿Cómo le fue? Bien ¿Le gustó Colombia? No, jugó muy mal Muy mal ¿Sí? Sí, yo lo vi muy mal No estoy muy mal No estoy muy mal Pero jugó muy mal Ah, vea Oiga, tan positivo el hombre ¿Usted qué? No, a mí jugó bien Bien, bien Hay esperanzas ¿Usted qué dice? Ya, ya quedamos sin James Durante toda la copa Ya lesionó Señorita hermosa ¿Le gustó Colombia? Sí, jugó muy bien ¿Usted con quién vino De los jóvenes? El novio Un besito Un besito Un besito Ya, ya, ya Amiguito ¿Colombia qué? Ah, muy bien O más bien Que la propia leche Son norteamericanos Ya la tenían perdida A ver señor Choque esos 5-2 Uy, qué fotógrafo Besito, besito Uy ¿Cuál le gustó más? ¿El tercero? No hubo un tercero Hubo un segundo Todos, todos Va a estar concentrado Señoras y señores Aquí terminamos Con los hinchas De corazón de Colombia ¿Le gustó Colombia? Excelente ¿Usted qué dice? Me encantó la diva Está divina Dale un piquito Uy Joven, Colombia Excelente Sí ¿Para qué más? Oiga Y ahí no, Luciano 2-0 ¿Usted qué dice? Es que aquí están Con las divas Las hinchas De corazón Además Están contentas Pues gano Mi selección Corpo Trova No hay presentes Y disfrutando El medallo Ay, con lo mejor Entro Va con este Chucho y caballo Nuestra selección Colombia Con alegría Me apunto Frente a Estados Unidos Van los primeros Tres puntos Y aunque no Quiero pelea Aunque no quiero Conflictos Atrás Estalón David Va a sacar El arco En Big Uy Piquito Piquito Paella Cachete Cachete Hágale 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 De disque Señoras y señores Aquí terminamos Con las divas Del fútbol Con el pueblo Colombiano ¿Dónde están Los hinchas De corazón De corazón Bueno Me imagino Que todos los rincones Del país Vibrano Y estaban así Nosotros estuvimos En plan mayor Celebrando Con los hinchas De corazón De verdad Que nos despertó Colombia Siempre desperta Sentimientos Sobre todo Cuando gana A mí me gustó Mucho la selección Colombia El señor Ese que dijo Por ser importante Que no le gustó El problema de él A mí me pareció Que es La selección Ideal La que le ganó Estados Unidos La nómina Ideal Es esa Ahora que no falta James Habrá que buscar Soluciones Pero yo vi A Colombia No digamos Que super galáctica Pero sí Con suficiente Ganas Para ganar Lo que viene De esta copa Sí Yo esperaba menos De Colombia Por dos razones Una Porque es el primer partido Y segundo Porque era frente Al anfitrión Estados Unidos Así que Colombia Para mí Dio más De lo que esperaba Una selección La estadounidense Muy física Es cierto Que tampoco Es como para poner El termómetro Y ya lanzar Campanas al vuelo Pero es cierto Que fue un juego bueno La lesión de James Fue lo peor Lo mejor El aparecimiento De un Edwin Cardona Que casa con cualquier Sistema táctico Técnico De cualquier equipo Vuelve a regirse Como el gran líder De este La selección Tricolor Y a partir de ahí Pues hay que intentar Seguir creciendo Porque es cierto Que lo que dijo este hombre Puede tener algo de razón En cuanto a que No había muchas llegadas A puerta Tiene mucho el control Tiene mucho el balón Pero hay que definir Un poquito mejor Para hacer más goles Sorprende sobre todo El arranque de esta selección En la Copa América Centenario Donde escuché A un omnipotente Comentarista nacional Decir de que La Copa América Centenario Era un entrenamiento Para los clubes Qué horror Pero la verdad es que El nivel competitivo Con la que enfrentó A Estados Unidos Denota que la selección Está preparada Para hacer muy buen papel En este evento Bueno superadas Las primeras expectativas Creo que tenemos Que darnos por satisfechos Colombia hizo una muy buena Presentación ante el equipo Local Del cual se esperaba más Doloroso si es la pérdida De James Y esto es consecuente Ya en las otras participaciones Siempre estamos perdiendo Una de nuestras figuras Importantes En este tipo de partidos Bueno mi estimado Gitano En Santa Ana California Está el cirujano Nuestro enviado especial Augusto Velosa Con la selección Colombia Hola Rafa Gol Compañeros De Teleamfioquia Allí en la capital De la montaña Con la selección Colombia En toda la Copa América Y el micrófono De Rafa Gol El super debate Y estamos En San Francisco California Ya no vamos a ir Para Los Ángeles Pero esta noche Queremos pasar En San Francisco Con los hinchas De la selección Colombia Estamos frente Al Golden Gate Pues indudablemente Uno de los cuentos Más famosos del mundo Esto desde la época De la segunda guerra mundial Es famoso Y estamos con el cole 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 Que tal cole Vaya cole Vaya cole Vaya cole Vaya cole Vaya cole Nos encontramos En el cole En todas De los campeonatos mundiales Y de las Copas Américas Y eliminatorias El más famoso Hinchas de los colombianos Hola cole Para el super debate Rafa Gol Buenas noches Que tal Buenas noches Hay a gusto Un saludo Con todo el corazón Rafa Gol Y a Teleamfioquia Estamos disfrutando Sobre todo Hoy Nuestro sentimiento Nuestro corazón Está alegre Ganamos 2 a 0 Importantísimo Haber iniciado Una serie Tan cortijo Y su combo Ya De ir ganando Y eso nos da ventaja Yo pienso que es un 50% Para poder pasar A la otra fase Estamos muy felices Y hoy está Hoy es la demostración De que los colombianos Estamos bien unidos A través de nuestra selección Colombia Vaya cole Vaya Vaya cole Y esperando a que Ganar este próximo martes Frente a la selección De Paraguay Doña Lauren Vanessa Venga para acá Vanesita Mi hija Que se encuentra aquí En los Estados Unidos En Orlando Venido a acompañar La selección colombiana De fútbol Hola Vanesita Que tal Hola Bien Gracias ¿Por qué El Golden Gate Que debía ser dorado Es rojo? ¿Qué dice la historia Vanesa? Primero Lo estaban pintando Con la Con la pintura base Que se llama Primer Y el color Era rojo Entonces cuando Le hicieron la primera capa Les quedó gustando Como se veía ¿Y quedó así rojo? Se supone que iba a ser dorado Por eso el Golden Gate O sea Ese es el contraóxido Como decimos El contraóxido Veamos Veamos Un poquito El panorama El panorama De nuestra De nuestro Hermosísimo Puente Espectacular Esto es historia Lo que estamos observando Aquí en Rafa Gol Señoras y señores Un placer saludarlos Allá Todos los paisas En la ciudad de Medellín Y en toda Colombia Augusto Velosa Su envío especial A la Copa América Aquí desde San Francisco Mañana Desde Los Ángeles Luego desde Houston Y luego desde cualquier Parte del mundo Vaya, vaya, cole Vaya, cole Bendiciones a todos Vaya, cole Cristo nos ama a todos Vaya, cole Vaya, 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 cole Bueno, muy bien Al cole Ganó Colombia Eso es lo importante El próximo rebal Será el día martes En la noche Frente a la selección paraguaya Pero dejémoslo De la selección Colombia Y sigamos con Nacional Porque Nacional jugó El sábado en la noche Ayer en la noche Y ganó Pero la figura Del partido Fue Franco Armani O sea, como decía Luciano Tomen el ejemplo de Armani Un hombre que atajó De principio a fin Estuvo brillante En los penaltes Al final Le dimos el reconocimiento Como al mejor jugador De la cancha Y le entregamos Los premios Que normalmente tendríamos Así habló al final del juego Con Donilk Y a vos Porque Don Franco Armani Mucha fe a la hora De ejecutar Los penales Aquí le entrego Estos espectaculares Este es Beberley Gilpolo Club Si no le da la talla En el centro comercial En el centro comercial San Diego Local 1533 Usted es muy alto Pero es pie pequeño O pie grande ¿Cuánto calcio? No, calcio 44 44 Puede dormir parado Tranquilamente Aquí se los entregó Me imagino que va a ir a cambiarlos Pero están bonitos Muy lindo Cada premio que entregan La verdad que muy lindo Y agradecido Agradecido con ustedes Por siempre estar presente Y por los detalles Adivine que hay aquí Los boxers Señoras y señores ¿Quién fue el jugador más deseado del partido? Franco Armani Franco Armani Con su nueva línea deportiva Sex on the Rear Le entrega este espectacular premio Usted que ha ganado con nosotros Me dijo Stramicron ¿Ves? Verde y blanco Que son muy cómodos A la hora de jugar fútbol Muy bueno La verdad que Que lo he usado a los boxers Todavía los tengo Los tengo ahí guardados La verdad que muy bueno Y me gustan mucho los colores Señor ¿Será que se complicó La vida atlético nacional En el partido? Hablo de los dos partidos Ante Río Negro Aquilas Bueno Un equipo que nos sorprendió Porque en Río Negro La única opción Que tuvieron ellos La convirtieron Fueron un remate de afuera al área Y hoy en un contragolpe También Nos sorprendieron Nos metieron en el gol Pero bueno Rescato el grupo nuestro De los jugadores Que nunca nos dimos por vencidos Rafa Golradio y Televisión Le entrega otro trofeo A la figura de la cancha Franco Armani ¿Cuántos trofeos tiene ya en la casa? Me imagino que varios Muchos Tengo cuatro trofeos De esos Los tengo ahí archivados También Que Dios lo bendiga Señor Oye me gusta el peinado Lástima que uno ya Medio calvito Ya no le queda Pero buen peinado Moderno usted Ah bueno Hay que cuidar el cabello Mientras tengamos pelo Hay que innovar Hay que buscar cortes Pero bueno Hace varios años Que tengo este corte Así que Que a seguir con el mismo estilo Gracias por el indirectazo Señor Que Dios me lo bendiga Don Franco El beso de nuestra modelo 3, 2, 1 Señor Bendiciones Y siga triunfando Bueno Muchísimas gracias Él es Franco Armani Señor Que Dios me lo bendiga Este es el gran equipo De Rafa Golinares Bueno Felicitaciones a Franco Armani Gran labor Lo de anoche Excepcional El ejemplo para todos Que se va para River Play Que lo quiere Real Madrid Que ya Barcelona Puso un cheque No sé cuántos millones de euros Él hace oídos sordos Y se limita simplemente A defender La causa de Atlético Nacional Nunca nos vayas a faltar Franco Y si nos faltas Deja a alguien Preparado para que te supla Sí porque Es tan profesional Franco Armani Que el equipo ha bajado Le hacen falta a los jugadores De la selección Colombia Otros Que realmente No se encuentran En el mejor ritmo De competencia Y sin embargo Ahí está Armani Respondiendo siempre Para salvar al equipo Sobre todo En los penales Es la prueba De que en efecto Se quiere Se quiere Ganar este campeonato Pero Los jugadores Tienen que verse Contagiados De esta fuerza Argentina Que tiene el arquero De Nacional Y pues Intentar eso Meterla toda En el partido Que viene ahora Que sí va a ser Mucho más difícil Hueso duro de roer Este Junior A los jugadores De Nacional Que se pellizquen Que tienen la camiseta De uno de los mejores equipos Del continente Y que miren el ejemplo Que da Franco Armani En el arco De que es un ejemplo De tesón De jerarquía Y de buen rendimiento Con el club Que dejen de ser pinchaditos Los muchachos Estos que tenemos Ahí en el equipo Hombre Dejen el pinchamiento Que apenas la vida Comienza para ustedes Y la plata Se acaba rápido Muchachos Y Armani Que se vaya Para Plutón Mientras tanto Que siga demostrando Que es el mejor Bueno Hoy Entregamos Los premios También Al mejor jugador De la cancha Hernán Echalar Hace rato Viene jugando bien Y hoy El gol Y pase gol Para el segundo Así que le hicimos Este reconocimiento Al Medellín Hoy en su juego Así habló Al final del juego Hernán Echalar Con el que La voz Señoras y señores Es la figura De la cancha Beverly Hills Polo Club Para Hernán Echalar Se jugó un partidazo Ante el Deportivo Cali Anotó el primer gol Y pase del segundo Señor Vuelve a ganar usted Y me gusta que lo haga Las buenas personas Y los buenos profesionales Cuando siembran Recogen Y usted recogió hoy Bueno Muchas gracias Estaría bueno que Que hagan uno para cada uno En el equipo Porque me parece que Que el equipo hizo Un gran partido Se tuvo mucha paciencia Se jugó Se jugó Como se tenía que jugar Una final Y me parece que Por eso fui un justo Vencedor Miren los Beverly Hills Polo Club Ese azul Con esa camiseta roja Se ven hermosos ¿Qué talla es usted? ¿Cuánto calza? Ocho Ah usted de pie pequeño Ve y aquí dice ocho Ve Aquí dice ocho Porque si no le da la talla En el centro comercial San Diego Local 1533 Usted ya conoce a Medellín Conoce San Diego El local 1533 Para que los cambie Si no le da la talla Perfecto Muchísimas gracias Pero igual si me quedan bien Ya me los pongo Oiga No hubo desespero El hecho de que Se termine el primer tiempo Ganando uno por cero Se desperdicie penal Pero ingresaron El segundo tiempo Igual con la mente Puesta en anotar ¿Por qué? Por lo que te digo El equipo tuvo mucha paciencia Sabíamos que Primero es importante Marcar el primer gol Pero no nos servía Ir a penales Entonces el equipo Se siguió buscando Y eso fue lo que Nos generó hacer el segundo ¿Usted sabe que hay ahí? No Usted ha ganado Ah sí Estos son los boxers Señoras y señores ¿Quién fue el jugador Más deseado del partido Señorita? Hernán Echalar Hernán Echalar Y es la figura Sex Underwear Con su nueva línea deportiva Porque yo me imagino Hernán Que uno debe jugar Muy cómodo al fútbol O no Y los Sex Underwear Le dan comodidad Sí, claro Claro Ahora Yo ya tuve la oportunidad De tener esto Y son muy buenos Entonces Ahora seguramente También lo voy a seguir usando Oiga Lamenta uno Las lesiones de Didier Y de Arias Por la familia Precisamente Que se ha forjado Este independiente Medellín Por las fracturas Que sufrieron ¿O qué piensan? Sí La de Caicedo ¿También? Son jugadores Muy importantes Para nosotros Dentro de la cancha Y representan mucho Para el plantel Entonces Seguramente Va a ser por ellos Que sigamos Sigamos peleando esto Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega este espectacular trofeo Como reconocimiento A la figura de la cancha ¿Usted ya ha ganado varios trofeos Con nosotros? ¿O es el primero? No recuerdo No, no lo tengo Tengo algunos en casa ¿Y dónde los pone? Los tengo en la... No sé cómo le dicen ustedes Mesita de luz La mesita de noche La mesa de noche Ahí los tengo Y los tengo bien guardados Ahí en la mesita de noche Mi abuelita pone el vaso Con la caja de dientes adentro Y... Pero queda al ladito Entonces es una mesita Se ve más linda ¿Cierto? Sí, claro Se ve mucho más lindo Señor Coja esta bandera ¿Usted qué sintió Al salir a la cancha Y ver 40 mil banderas En el estadio moviéndose? No, muy bueno Muy bueno Sabemos que hoy era Era muy importante El factor de la gente Y hoy se hizo sentir Seguramente Cali lo sintió mucho Y nosotros también Le tengo otro premio Pero no se lo puede llevar Para la casa ¿Por qué? El beso de la modelo 3, 2, 1 Ahí está el beso Señor Que Dios lo bendiga Vamos a terminar esta nota Usted moviendo bandera Y yo dale cambio a Rafa Gol Señoras y señores Él es Hernán Echalar Ya es hincha del poderoso De corazón Y vea cómo mueve la bandera Don Rafa Golinares Bueno, muchas gracias Don Elkin La voz a los hinchas del Medellín Que están felices y contentos Hacemos la pausa A nombre de Electrolid Llegó la hora de rey De atarnos saludablemente Con Electrolid El suero oral Científicamente formulado Clínicamente recomendado Viene en 10 electrizantes Ahora si usted lo pide En su farmacia de confianza Ese guayabo Que te afecta Cúralo Con Electrolid Electrolid Que tiene El mejor sabor del mundo Los que están a dieta Lo pueden tomar Sin problema Porque es bajo en calorías En el primer sorbo Se siente el sabor De Electrolid Y estamos con Vitrinas de Lujo 10 años de garantía Usted debe exhibir Únicamente con lo mejor Vitrinas de Lujo Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Llámenos a nuestro PBX 4482388 Ingresa a nuestra página web www.vitrinasdelujo.com Estas son las mejores vitrinas Chicharrón carnudo Un nuevo sabor de papas margarita Inspirado en Antioquia Pruébalo y participa Por 100 millones de pesos Margarita Alegra tu día Solo lo mejor es calza lo mejor Beverly Hill Polo Club Fútbol Te acompaña en tu camino Y lo encuentra en todas las tiendas Fusion La elegancia para cualquier oportunidad Y con cualquier ropa Y la mejor combinación de colores Si quieres vestir elegante Empieza por los pies Con el Beverly Hills Polo Club Mire que bonitos Como para una pinta de fin de semana Adquiérelos en Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Y ya conoces Vida Aloy Es el agua con pulpa De aloe vera Con más cristales De aloe Más refrescante Y lo mejor Al alcance de tu bolsillo Ya no tienes que pagar más Por cuidarte Vida Aloy Te refresca Y te cuida Llévala en su práctica Presentación de 300 y 500 mililitros Y de un litro Para que compartas con tu familia Vida Aloy El agua vital Una marca ATW Ya vuelve el super debate Tortelli Antioquia TV en grande Paga tu impuesto vehicular En los puntos de liquidación O por internet Sin sanción y sin interés Hasta el 15 de julio Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Medallo tiene sus promociones De mitad de año Del 10 al 19 de junio Llegaron Días brillantes diamante Vivió ofertas realmente atractivas En el diamante Aprovechalas El diamante El CDT Gana más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a FOCACOP Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo El super debate Tortelli Antioquia TV en grande Proseguimos en el super debate Y ya tenemos los resultados De la jornada Como ha quedado La clasificación Y la próxima fecha Con el hombre Del termómetro Que nos dice también Cual es el equipo Más taquillero Y la plaza Más taquillera Del fútbol en Colombia Carlos Alberto Arbelay Buenas noches Buenas noches Rafa Golina Les presentamos Del termómetro A nombre de la alcaldía De Bello Que es Ciudad de Progreso César Augusto Suárez Miras El alcalde de Bello Del termómetro Hoy hablamos De las asistencias En la segunda fecha De los cuartos De final del campeonato Colombiano Buena presencia De público En los estadios Del país Y la principal Estuvo en el juego De Medellín Deportivo Cali Onde existieron 34.786 La segunda En el partido De nacional Ayer con 27.723 Y la tercera En Bogotá Esta tarde Con 26.766 Espectadores El acumulado Quedó de la siguiente manera Primero en Medellín 674.608 Segundo en Bogotá 392.294 Tercera en Barranquilla 294.886 Y el equipo de más asistencia Hasta el momento Es Medellín Con 343.931 Espectadores Los resultados Nacional 1 Río Negro Aguilas 1 Ganó Nacional En Cobras Desde el punto penal Santa Fe 1 Cortulua 1 Clasificó al equipo De Cortulua Medellín 2 Cali 0 Clasificó Medellín Millonarios 4 Junior 2 Y ahí clasificó En el cobro Desde el punto penal El Junior de Barranquilla Y la semifinal Se jugará en mitad de semana El primer partido Junior Enfrenta a Nacional Y Cortulua Se mide al Deportivo Independiente Medellín Es todo Rafa Gol Linares Bueno muchas gracias Carlos Arbeláez Y don Elkin Tenemos la pregunta De Rafa Gol Pensando en Grande ¿Quién se ganó hoy La Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez De Bello? Responde Elkin Lavó Señoras y señores Ha ganado Alescano Por el Orgullo Paisa Es el ganador De la versión Número 21 Vuelta Marco Fidel Suárez Alescano Es el ganador Bueno felicitaciones A los que respondieron bien Y felicitaciones A Bello Por su Vuelta Internacional Al doctor César Augusto Por el Vira A la gente de Deportes Vamos con Los ganadores De esta noche Un número del 1 Al 222 Luciano 100 ¿El número qué? 100 El número 100 Corresponde A Berta Henao Barrio Castilla Siete personas Ven en el programa Cuatro hombres Tres mujeres Gustavo Número 16 El número 16 Corresponde A Lina Muñoz Ella nos ve En el municipio De Bello Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres El 11 El número 11 Corresponde Para Ruth Montoya Ella vive En Sabaneta Ocho personas Ven en el programa Cuatro hombres Cuatro mujeres Juan Le doy el 78 ¿El qué? 78 El número 78 Corresponde Al señor Leonel Daniel Usugal Del barrio Prado De la ciudad De Medellín Cinco personas Ven en el programa Dos hombres Tres mujeres El número 71 Número 71 Corresponde A Roberto Valderrama Del barrio Popular Tres personas Ven en el programa Dos hombres Una mujer ¿Qué me faltó Para aquí? ¿Todo bien? Todo bien Bueno La voz En el chat Del 1 Al 523 Salmo 23 Salmo 23 De una vez Gana con nosotros Señoras y señores Wilson Osa Es el ganador Bueno Y Presentamos el programa A nombre de Vida Aloe El agua vital Este es el agua Vital Vida Aloe El agua vital Un producto Marca ATW Bueno Y cerra Cerramos el programa Con vitrinazos Tengo la vitrina aquí Para Carlos Mario Cadavid Para el doctor Rubén Callejos Para su esposa Para su hijo Jerónimo Y Simón Calleja Juan David Ordóñez Don Roque Aroña Y Doña Consuelo de Arona Que van para Curazao A la niña Paulina Arias En su cumpleaños Número 12 A sus padres Milge y Mauricio Y a don Edgar Morales Fernando Franco Y Ramiro Ríos En la minorista Y al igual que a los hinchas De Independiente Medellín En todo el departamento De Antioquia Especialmente en la Sierra Puerto Nare Para Didi González También para Oscar Hurtado Sandra Madrigal Y su hija